Pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 7 de mayo de 2020. Esta es la Hora de la Verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Bueno, ayer finalmente el presidente de la república y su equipo económico contaron cómo va a ser el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para sobrevivir en este tiempo de coronavirus. Les advertimos que las cosas no están suficientemente claras, pero hasta donde es posible se las explicaremos a ustedes con toda precisión. Viene, queridos amigos, el pico más alto de la pandemia. Lo dice en Colombia, lo dice el ministro de Salud a quien hay que creerle. Entonces no es fácil entender cómo cuando viene el pico más alto de la pandemia es cuando se abre la sociedad colombiana, cuando la gente vuelve al trabajo, cuando se abren 800 o 900 municipios que no tienen COVID. Entonces, bueno, dejamos, dejamos para abrirnos, para el momento de abrirnos, el pico de la pandemia. No es fácil entender. España y el manejo del coronavirus. Estaremos con un ilustre periodista español que nos explicará este tema, que se convirtió como tiene que convertirse en un problema político de alta magnitud. El coronavirus es en cárceles colombianos, 700 contagiados, 700 que se hayan detectado hasta ahora. No nos volvieron a contar qué pasa en la cárcel de La Picota, por ejemplo, ni una sola palabra. ¿Cuántos exámenes se han hecho? ¿Cuántas pruebas tenemos? ¿Cuántas muestras tenemos los ojos fijos en la cárcel de Villavicencio y en la de Picaleña y poco más? De las demás no sabemos y ya vamos en 700 contagiados. ¿Qué diablos fue el operativo Gedeón en Venezuela? ¿Otra bahía cochinos? ¿O una aventura de unos loquitos? ¿Qué es lo que parece ser? El video de Kim Jong-un. Hay muchos comentarios sobre el particular de lo que se trata es de demostrar que Kim Jong-un es invencible y que el pueblo de Norte Corea tiene una especie de dios que lo protege y que es inmune a todo. Se dispara el precio de la coca en Europa y parece que se dispara aquí en Colombia también. Como era obvio y como lo dijimos, los cocaleros también están pasando malos momentos. También tienen dificultades. El producto escasea, pero también los consumidores escasean. Porque no son muchos los que pueden salir de su casa a buscar un poco de bazuco o de cocaína o de alguna de esas otras porquerías. Entonces, ¿qué pasa? En Europa se disparó el precio porque estamos exportando menos a Europa. Eso es obvio. ¿La operación Orión en el Caribe está resultando o no está resultando? Son preguntas fundamentales para un tema fundamental para Colombia. El tema de la cocaína. Y llegó, pues, la nueva declaratoria de emergencia económica. Ya su parte más saliente, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, lo dijimos, será motivo de nuestro análisis. Reabren la clínica de los Rosales en Pereira. Se cayó el consumo de cerveza en Francia. Tanto que destruirán 10 millones de litros. No dicen si destruirán algunos litros de vino. De cerveza, sí. En Amazonas, aquí en Colombia, hay un verdadero infierno. Coronavirus. Y además, contratos con empresas de papel. Poca plata, pocos medios, y la plata que hay se la roban. Dios nos libre. Y con los hospitales vacíos, ¿qué? El tema de los hospitales en Colombia de pronto se trata y de pronto desaparece. Los hospitales han estado vacíos mucho tiempo, esperando a los enfermos de coronavirus que no llegan. Y el hospital sigue vacío y la facturación se vino al piso. Luego vendrá una congestión grande cuando esto termine y la gente pueda ir tranquilamente al hospital o a la clínica. Hay negociaciones comerciales de alto nivel entre China y los Estados Unidos. Trump amenazó. Él es muy malo para muchas cosas, pero como negociador es implacable. Amenazó a la China y dijo, bueno, si tengo que romper, rompemos. O vamos a negociar. Y están negociando. Los casos de coronavirus entre trabajadores de la salud. Este es un tema dramático. Especialmente las enfermeras están siendo contagiadas en cantidades dramáticas, como lo decíamos. En los Estados Unidos, en las últimas 24 horas, 2.073 muertos y 1.227.430 casos. Le preguntan a Trump y le dicen, bueno, pero se pueden duplicar los muertos. Y dijo, el gobierno ya ha hecho lo mejor que puede. De aquí en adelante lo que hay que hacer es reactivar la economía. Dios mío. En Colombia, 346 nuevos casos. Tenemos muchas muertes. Y 46 excepciones del 11 al 25 de mayo. ¿Quién las maneja? ¿Cuál es el policía que tiene una lista de 46 excepciones para saber si la persona que anda por la calle está en una de ellas o no? Por eso la cuarentena, de hecho, la cuarentena se acabó. Le introdujeron tantas excepciones que las excepciones se convirtieron en la regla. Debate del ministro de Defensa en el Congreso. La situación en el Cauca. Parece que hay una persona extraordinariamente inteligente y capaz en la fiscalía. Que no es el fiscal, por supuesto. Demar Córdoba nos hablará del tema. En Europa, el Reino Unido es el centro de la pandemia en el viejo continente. Pfizer, la multinacional gigantesca de los medicamentos, dice que para finales del año podrá tener la vacuna si todo sale bien. Desde California le advierten, ojo, que hay una mutación del coronavirus y ustedes le pueden estar apuntando a la cepa del coronavirus original. Y ese ya pasó. Hay una nueva cepa que es mucho más contaminante. La Corte Suprema de Justicia de Israel falla en favor de Netanyahu. Y de paso, anuncia la construcción de muchas viviendas en Cisjordania, que es el punto de batalla nuevo entre palestinos e israelíes, aprovechando la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Suecia, que era modelo y nos lo mostraban como modelo, y qué maravilla, tiene un altísimo número de muertos. Y están diciendo que hay que extremar las medidas del distanciamiento social. Lo de Suecia tampoco resultó. El gobierno alemán, nos lo explicará bien Montserrat Fernández, logra acuerdo con 16 estados federales para contener la epidemia. Y en Hoy en la Historia tenemos dos temas muy importantes, ya veremos cuál desarrollar. David Hume, uno de los grandes filósofos ingleses, y la caída de Dian Biampi, la última fortaleza de Francia en Indochina. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en La Hora de la Verdad. Y recuerden, ustedes pueden seguirnos a través de las distintas redes sociales. En Twitter nos encuentran como Arroba Hora de la Verdad. En Facebook, ustedes escriben La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y ahí tienen ustedes todo nuestro timeline de noticias, pero también nos puede escuchar en directo a esta hora. Y luego, en diferido, cuando haya terminado nuestra jornada. En nuestro canal de YouTube, La Hora de la Verdad, también encuentran nuestros contenidos y nuestros videos. Sobre todo, el video del editorial del Dr. Fernando Londoño Hoyos, que desde esta semana ustedes podrán ver en todas las plataformas que tenemos. En Facebook, en Twitter y en YouTube. Y si se pierde algún episodio, están nuestros podcasts a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, donde usted también puede escuchar nuestra emisión y las entrevistas que estamos haciendo al aire. Ya lo saben, muy sencillo encontrarnos, La Hora de la Verdad. Y si se perdió alguna otra cosa y necesita buscar información, en www.lahoradelaverdad.com.co está todo lo que necesita. Al oído, los deportes, la cultura, el editorial, las entrevistas, las noticias, todo. Todo nuestro contenido. Ya son las 6 de la mañana, 13 minutos. Bienvenidos. Es momento de estar en casa, disfrutar en familia, recuperar el tiempo perdido y escuchar La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Radio Red de RCN. Del gran Arnulfo Briseño, Lara y Acosta están cantando, amo, contenerte a ti, todo lo tengo. Con esta música colombiana tan hermosa, desde los Estados Unidos, saludemos la mañana. Cristina Londoño, buenos días. Hola, papi, muy buenos días, muy buenos días a todos. Bueno, hoy es jueves y aquí en los Estados Unidos, los jueves, el Departamento del Trabajo revela las nuevas solicitudes de desempleo. Se esperan más de 3 millones, esto lo sabremos en poco más de una hora, pero esto sumaría a más de 23 millones de personas que han perdido el trabajo en las últimas, en el último mes y medio. Una catástrofe económica, hay analistas que están diciendo que mañana cuando conozcamos el porcentaje de desempleo en los Estados Unidos pueda superar el 15%, dicen que no son números reales, que podrían ser más, porque eso solo toma en cuenta las personas que dicen que están activamente buscando trabajo y hay mucha gente que simplemente está en este momento encerrada en su casa. Sin embargo, ya en cuestión de días van a ser 43 los estados, de 50, los que van a estar reabiertos o parcialmente abiertos en los Estados Unidos, tratando de regresar a la normalidad. El presidente Donald Trump ha sido uno de los que promueve más estas reaperturas, dice que tienen que ser calmadas, controladas, que la gente tiene que mantener el distanciamiento social, pero habla de una catástrofe mayor para el país y que podría afectar al país indefinidamente o a lo largo de décadas si nos empiezan a tomar estos pasos de reapertura. El presidente, sin embargo, está aceptando que esto va a tener un alto costo en vidas humanas. Se refirió hace solo unos días en una entrevista, ya estamos llegando a 75 mil muertos. Se refería cuando teníamos 70 mil a solamente unos dos días que los muertos podrían llenar el estadio de los Yankees. 70 mil personas caben en el estadio de los Yankees. Y su gobierno ha ajustado las cifras de muertos que esperan para el final del verano a 135 mil, 140 mil. Eso sí nos va bien. Un número sombrero, Trump está diciendo que es una guerra contra un enemigo invisible y que estas personas que han perdido la vida y las que las vayan a perder, pues las está comparando con guerreros. Y dice que él mismo está dispuesto, pues sabe que corre el riesgo de enfermarse. Entonces es una realidad bastante difícil. Los trabajadores de salud pues siguen en primera línea haciendo lo que pueden. Tenemos cifras que dicen que las minorías, los afroamericanos y los hispanos son las comunidades más afectadas aquí en la zona de Washington, D.C. El barrio de Columbia Heights, donde vive la comunidad hispana, pues es uno de los más afectados de todos. Una de las razones, nos están diciendo los expertos, es primero porque son trabajadores de primera línea los que están repartiendo los almuerzos, los que están viendo a las casas donde la gente se está cuidando, pues los latinos y las minorías no pueden darse el lujo de cuidarse. Esa es una de las situaciones, que no pueden dejar de trabajar, no pueden cuidarse y se están exponiendo más que ningún otro sector de la población. Entonces, bueno, estamos a la espera. El presidente Trump insistiendo en estos procesos de reapertura, gran parte del país apoyándolo. Ayer, por ejemplo, entrevisté a una mujer latina que decía que en su casa son seis trabajadores y solamente hay una persona que todavía está recibiendo ingresos. Sí es una necesidad muy grande, sí es una desesperación muy grande. ¿Cómo se hace? No sabemos. Tenemos buenas noticias de la compañía Pfizer. Dice que ya empezó sus pruebas con seres humanos de la vacuna y que si funciona con teniendo los dedos cruzados podríamos tener ya algo parecido a una vacuna para el mes de septiembre. Hay una cantidad de experimentos todos paralelos, todo el mundo entero, la comunidad médica del mundo corriendo para conseguirnos la vacuna, para certificar estas pruebas de anticuerpos. En Argentina están haciendo pruebas con plasma de personas que se han recuperado. Entonces, esa es la gran esperanza en este momento del mundo y eso era lo que lo que están diciendo los expertos, porque no importa qué tan rápido decidan abrir o reabrir al país los expertos, pero la economía no va a volver hasta que los ciudadanos no se sientan seguros. Y en este momento es muy poco probable que una persona se sienta segura volviendo a un estadio de fútbol o yendo a un cine. Entonces, pues de eso dependemos y esa es una realidad muy difícil que ninguno de nosotros se imaginaba hace solamente un mes y medio que estaríamos viviendo. Lo que tengo por el momento, ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengan muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, esto que pasa en los Estados Unidos, queridos amigos, es replicado también en Colombia y en tantas partes, pero los Estados Unidos es el país más infectado, con más muertos. Es el centro nervioso de esta terrible epidemia que le llegó al mundo. Sergio Gell. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Un alivio el que le llega a las empresas del país por parte del gobierno nacional en medio de la emergencia generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, alivio que se traduce en un pequeño flotador para las nóminas de las empresas de Colombia que hayan perdido al menos un 20% de su facturación por cuenta de esta emergencia. Así, este subsidio que cobijará necesariamente a casi todas las empresas del país, será de un 40% de un salario mínimo para cada empleado de cada una de las empresas que aplique a este subsidio. Y para que cada uno de esos empleados reciba, a través de la empresa, ese dinero que traducido a pesos contantes y sonantes, sería de alrededor de 351 mil pesos. La dinámica, o mejor, los tiempos de esto no están claramente definidos. El Ministerio de Hacienda anunció ayer que será una medida que regirá durante los próximos tres meses. Las empresas, a través de sus contadores, deberán certificar esa caída de al menos 20% en sus ventas, así como el estado de sus nóminas, y el gobierno desembolsará entonces los recursos a través del sistema financiero. Para las empresas que no tienen una cuenta bancaria, habrá una dinámica que exigirá que esas empresas demuestren que tienen en regla y al día las planillas de aportes a la seguridad social. Ya veremos pues cómo se implementa esto. Estamos prácticamente a una semana de llegar a la primera quincena del mes de mayo. Muy posiblemente no se alcance a implementar este mecanismo de aquí a allá. Pero bueno, en algo alivia, por supuesto, a las empresas esta ayuda que quedará en manos de los empresarios, quienes a su vez se deben encargar, sí o sí, de hacerla llegar a sus empleados. 351 mil pesos que sirven a las familias de los trabajadores formales del país para abastecerse de lentejas, de fríjoles, de arroz, de alimentos básicos, para sobreaguar a esta crisis económica que ya deja serios y profundos estragos en nuestro país. Amanecerá y veremos entonces cómo será la implementación de este salvavidas que lanza el gobierno nacional a las empresas del país para rescatar en algo, en una pequeña porción, las nóminas de sus empleados. Claro, la gran pregunta es, ¿les llegan 350 mil pesos? Supongamos que todo se sortea y que todo está en orden y le llega 350 mil pesos por empleado y al empleado hay que pagarle 850 para redondear. Medio millón de pesos. La pregunta es, ¿las pymes tienen medio millón de pesos de cada empleado para pagar en los próximos tres meses cuando han estado cerradas y cuando probablemente sigan cerradas mucho tiempo más? Esa es la pregunta que nos hacemos. Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Bueno, pues mientras Europa sigue adelante con una desescalada compleja y llena de interrogantes, científicos alemanes anunciaron una segunda ola de coronavirus y posiblemente una tercera, imagínense. Lo dijo el presidente del Instituto Robert Koch que supervisa en Alemania el tema de la pandemia y las palabras textuales que usó fueron estas. Esto es una pandemia y este virus provocará enfermedad hasta que el 60% o el 70% de la población se infecte. Dijo que una segunda ola e incluso una tercera y anunció también que por eso es muy importante mantener activas las alertas. Alemania que hizo un manejo óptimo, como saben ustedes, de esta primera ola de coronavirus, anunció ayer y los alemanes volverán más o menos a la vida normal con apertura incluso de gimnasios, colegios y partidos sin público a partir del 15 o del 23 de mayo. Siempre y cuando, eso lo dejó muy claro la canciller, no aumenten los contagios. La canciller Angela Merkel dijo que tiene listo el freno de emergencia en caso de que las infecciones aumenten. Mientras tanto, los sanitarios siguen pasando por momentos difíciles en todo el mundo, pero especialmente en países donde la pandemia golpea con más severidad, como el caso de España o de Rusia en estos momentos. En España hicieron un test, les quiero contar, el primer test masivo que hicieron en un hospital y reveló que hay el doble de sanitarios contagiados de los que ellos creían. Y en Rusia continúan los supuestos suicidios. Y esto sí me llama mucho la atención, no sé a ustedes. Médicos que habían denunciado, como un doctor de nombre, Alexander Shalipov, de 37 años, él había grabado incluso un vídeo en donde denunciaba las condiciones lamentables en las que tenían que trabajar. Bueno, pues se tiró por una ventana. Y lo curioso es que este es el tercer médico que se cae desde una ventana en menos de dos semanas. Y todos estos médicos han denunciado e incluso grabaron vídeos contando cómo trabajaban sin los equipos de protección necesarios. Lo cierto es que hasta el momento más de 70 médicos bielorrusos han muerto por complicaciones relacionadas con el coronavirus. Sin lugar a dudas, esta es una guerra, como usted, doctor Londoño, ha dicho en más de una ocasión, es una guerra y los médicos están en primera línea de batalla, pero lamentablemente los están mandando absolutamente desprotegidos. Y esto es muy grave. Absolutamente desprotegidos y el que denuncia después tiene la mala idea de tirarse por una ventana. Sí, eso es extraño, ¿no? No, 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 no le quite fe al señor Putin y a la KGB, que ellos nunca han tirado a nadie por una ventana. O sea, curiosamente son los médicos que denuncian esto, lo sacan en un vídeo y después se tiran por la ventana. Sí, como el chino, ¿se acuerda? Como el médico chino que el primero, ¿no? Que habló del virus, también falleció, ¿no? A causa del virus. También le dio por morirse ahí mismo, sí. Bueno, son cosas que pasan en esos regímenes autocráticos, pero seguimos en el coronavirus y está muy grave en Europa y está muy grave en los Estados Unidos y en Alemania, inclusive, donde esperan un segundo y hasta un tercer brote de esta pandemia feroz. Demar, Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de La Hora de la Verdad, muy buenos días. Gracias a un debate citado por la bancada de oposición ayer en la Comisión Segunda del Senado por parte de los congresistas Feliciano Valencia, Iván Cepeda y Antonio Sanguino, quedó en evidencia algo que siempre hemos sabido y entendido sobre la difícil situación de orden público que se vive en el departamento del Cauca. Al debate citaron al defensor del pueblo, Carlos Negred, a la vicefiscal, Marta Mancera, que me pareció toda una revelación, doctor Fernando, por su capacidad, al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, entre otros funcionarios, para que explicaran, también estuvo el comisionado de paz, Miguel Ceballos, para que explicaran qué era lo que estaba pasando en el departamento del Cauca, donde los bandidos de las FARC y el ELN siguen delinquiendo como antes del famoso acuerdo de impunidad que se firmó con los primeros en el gobierno Santos. La vicefiscal, Marta Mancera, explicó con toda claridad que las FARC mantiene la presencia en el departamento y son los mayores asesinos de líderes sociales e incluso de los mismos excombatientes de esa guerrilla. Esto fue lo que explicó la vicefiscal. Las disidencias de las FARC están siendo investigadas por 24 afectaciones en contra de defensores de derechos humanos y 8 en contra de los reincorporados de las FARC, de las cuales han ocurrido 16 en el departamento en un periodo de 2016 a 2020. Obviamente hay otros grupos al margen de la ley que han hecho presencia esporádica, pero que han hecho presencia en el departamento, pues nosotros tenemos dentro de las actividades investigativas la presencia del Clan Golfo y de los Pelusos en temporadas y en sitios muy específicos de los cuales en las investigaciones dan cuenta de la presencia de estos grupos. Doctor Fernando, y es que la conclusión no podía ser otra. Los males que atacan al departamento del Cauca son la coca, los grupos terroristas, FARC, ELN y los Pelusos. De hecho, según cifras del Ministerio de Defensa, se calcula que son en total 905 hombres en armas contra unas fuerzas militares que tienen 7.686 hombres defendiendo la vida, honra y bienes de los colombianos en esa zona del país. Por eso, los grupos terroristas claramente se nutren obviamente de la coca que se produce en el departamento, donde de acuerdo con el sistema de monitoreo de Naciones Unidas hay más de 17.200 hectáreas de coca, pero también hay enorme minería ilegal. Tanto el Ministerio de Defensa como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo al final del debate, que duró cinco horas, dejaron al desnudo los argumentos de los citantes, que permitió decir con toda claridad que es necesaria reanudar la fumigación y el combate de las estructuras criminales. Pero ¿quién lo creyera? Quienes citan al debate, doctor, son las personas que siempre han dicho no a la fumigación y no al aumento del pie de fuerza en el departamento del Cauca. Cosas que uno no entiende. Es cocaína. El nombre del juego es cocaína. Yo no sé por qué le dan a eso tantas vueltas. Pero qué bien que esta doctora Mancera lo diga, porque es así. Y eso no es la coca, más los pelusos, más las disidencias. No, es que disidencias y pelusos y todos esos están detrás de la coca. La coca es el nombre del juego. Pero no lo hemos entendido, no la fumigamos, no hacemos persecución. La Dirección Nacional de Estupefacientes se acabó, quedó desmantelada. Desde la época del coronel Plaza no existe la Dirección Nacional de Estupefacientes. No hay una política antidroga, pero queremos tener paz, como difícil. Santiago José Castro. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para todos los compañeros en la mesa y para los oyentes de La Hora de la Verdad. Ayer, el presidente de la República anunció la declaración de una nueva emergencia económica para poder atender nuevos efectos que se derivan de la situación actual del COVID-19. Algunas de las medidas son atender y proteger las nóminas de empresas pequeñas, medianas y grandes. El gobierno subsidiará el equivalente al 40% de un salario mínimo a los trabajadores de todas las empresas que hayan sufrido una caída de al menos el 20% en su facturación. De igual modo, el segundo pago correspondiente al impuesto de renta para personas jurídicas se correrá para el final del año en aras de darles más caja a las empresas y atender así un universo amplio de generadores de empleo en Colombia. Se mantendrán los giros extraordinarios a los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, al igual que las transferencias al programa de ingreso solidario y la devolución del IVA a la población más vulnerable. Estas medidas, doctor Fernando, se anuncian después de la extensión del aislamiento preventivo obligatorio que ahora será hasta el 25 de mayo, aclarando que se irá recuperando espacio para la reactivación paulatina de la economía. El gobierno ha dado un parte de tranquilidad y el presidente fue enfático al expresar que todas las medidas se han tomado dentro del marco constitucional y legal del Estado colombiano, buscando siempre avanzar con mucha velocidad y poder formular políticas a tiempo. En la primera emergencia se expidieron 72 decretos legislativos que están en revisión por parte de la Corte Constitucional. En esta segunda etapa se espera un nuevo paquete y avanzar hacia la consolidación de los conjuntos de medidas que se han tomado. La situación, doctor Fernando, es crítica, pero el gobierno nacional insiste en que cuenta con recursos suficientes para poder evitar una caída sin retorno. Ya se oyen, sin embargo, voces en contra de la extensión de la cuarentena y llamados por parte de los gremios para que se aclare mucho más el camino que se va a seguir. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos qué es lo que nos ocurre. Y vamos con un tema siempre grato para todos los colombianos, el deporte. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Hoy se evaluará la posibilidad de que los deportistas de alto rendimiento en Colombia puedan gradualmente volver a sus entrenamientos. El presidente de la República, Iván Duque, y el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, tendrán una reunión hoy jueves donde se tocará la petición que le hicieron ayer los futbolistas de más de 50 planteles masculino y femenino reunidos con Lucena virtualmente, quienes solicitaron autorización para volver a las prácticas de forma individual y manteniendo el distanciamiento social a partir del 25 de mayo cuando termine esta fase de confinamiento. Con respecto al fútbol, a partir del próximo 11 de mayo se inicia la concertación con todos los parámetros que indica el Ministerio de Salud para la reanudación del fútbol en nuestro país. Los gremios que están volviendo a la actividad y al deporte de alto rendimiento le está llegando la hora que lo tomen en cuenta. El entrenamiento individual y con responsabilidad es la petición de todos nuestros deportistas. Si la reactivación de las diferentes competencias se da en Colombia, cuando se dé que los deportistas por lo menos estén en buena condición, en Alemania ya se confirmó la reactivación de la Bundesliga, el torneo del fútbol alemán a puerta cerrada a partir del 15 de mayo, pero el nivel seguramente va a ser muy bajo. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Estas y otras noticias porque tenemos ahora un invitado muy especial, el señor director del Departamento Administrativo de Presidencia, el doctor Diego Molano.